Una de las claves de nuestro tiempo en la vida de la Iglesia es pedir y rezar y trabajar por la unidad de las Iglesias, de los cristianos. Vamos a leer esta oración del Caldenal Newman para que ciertamente nosotros, de hecho, de palabra, podamos trabajar y rezar por la unidad. Trabajemos por la unidad, recemos por la unidad de las Iglesias y de los cristianos. Señor nuestro Jesucristo, que momentos antes de la pasión oraste por los que iban a ser tus discípulos hasta el fin del mundo, para que todos fueran uno, como tú estás en el Padre y el Padre en ti. Compadécete de tanta división como existe entre quienes profesan tu fe. Derriba los muros de separación que divide hoy a los cristianos. Mira con ojos de misericordia las almas que han nacido en una u otra comunión cristiana. Atráelos a todos a esta única comunión que implantaste desde el principio, a la Iglesia una santa católica y apostólica. Como en el cielo solamente existe una sociedad santa, que no exista en la tierra más que una comunión que confiese y glorifique tu santo nombre. Amén.